Hoy, primero de febrero, a nivel nacional, de manera coordinada con los 60 distritos y las 12 zonas de reclutamiento, se realizó en las instalaciones del Batallón de Artillería Nº 5 José Antonio Galán una importante ceremonia de bienvenida a todo el personal que va a conformar el primer contingente del año 2023. Una meta a incorporar de 15.000 hombres es de exaltar que esos 15.000 hombres, 1.296, van a ser mujeres. Después de 25 años, en 1998 fue el último contingente de señoritas que prestó servicio. El Ejército Nacional vuelve a retomar esa buena práctica para incorporar de manera voluntaria a prestar su servicio militar a las mujeres entre 18 y 24 años de edad. Es de resaltar la gran labor realizada por el comandante del distrito, donde 108 jóvenes en el municipio del Socorro hoy conforman las filas del Ejército Nacional. A partir del 1 de febrero hasta el 17 de febrero, todas las personas interesadas en formar parte de este primer contingente que hará historia a nivel nacional, estamos las puertas abiertas de manera ininterrumpida durante los 17 días. La sorpresa la han dado las mujeres del Departamento de Santander, ya que un número significativo de ellas hoy quieren pertenecer a esta importante institución. Hemos tenido muy buena acogida por parte de las señoritas acá de todo el sector de prácticamente todo el Departamento de Santander. Casi una proporción del 50% de jóvenes se han registrado y 50% de mujeres casi a igualdad de números. En cuanto a las personas interesadas en buscar información, en registrarse a nuestra página de libreta militar, de buscar los requisitos y cumplir los requisitos. En este caso, las señoritas que se van a vincular a nuestro Ejército Nacional están realizando los exámenes médicos el día de hoy en la ciudad de Bucaramanga, donde se está haciendo una ceremonia en coordinación con la segunda división y la quinta zona de reclutamiento, haciéndoles un homenaje precisamente a ellas por tomar la decisión de pertenecer a nuestra institución y formar parte del primer contingente del 2023. También resaltar los grandes beneficios de hombres y mujeres al prestar el servicio militar. Los beneficios tanto para hombres como para señoritas en el hecho de prestar servicio militar, recordemos que para los hombres sigue siendo obligatorio para las mujeres voluntario, por un lapso de tiempo para los hombres 18 meses, para las señoritas 12 meses. Tenemos una bonificación mensual del 30% de un salario, convertido en dinero serían 348 mil pesos por cada mes de servicio militar. Al término del servicio van a recibir una bonificación de un salario íntegro, tanto en la dotación civil como una bonificación de un salario integral, de igualmente los beneficios de salud, alimentación, vestimenta y manutención durante su servicio militar, durante los 12 o 18 meses de servicio respectivamente. De igual manera van a obtener su libreta militar como reservistas de primera clase y su tarjeta de conducta, tanto hombres como señoritas. Gracias.